Sergio Mayer alejó a su hijo sin darse cuenta. Su relación se fracturó con el paso de los años, y en cuanto creció, huyó de él. Mientras más me aprietas, más me alejo. Por eso me fui de casa de mi padre, por eso vivo como vivo, la verdad. Sergio y su hijo mayor tuvieron una relación muy cercana cuando el joven era niño. Éramos inseparables. Sergio prácticamente estuvo conmigo. Esa es la realidad. Pero el actor ha dicho que en la actualidad casi no se ven. Sergio tiene tiempo, tiempo que no lo veo. Sergio Mayer Mori decidió ser independiente cuando era adolescente. Su padre pensó que no duraría mucho intentando estar por su lado, pero lo sorprendió cuando no regresó a vivir con su mamá ni con él. Pero sí tengo ya casi 10 años viviendo solo, desde los 16. A pesar de no vivir juntos, Sergio Mayer tenía la intención de ser parte de la carrera de su hijo y apoyarlo en todo lo que fuera necesario. Para mí era, güey, hay que enfocarse, tu carrera, esto y vamos a hacer esto. Soy muy de disciplina e ir armando estrategias para futuro y todo. Y fue así como Sergio Mayer se convirtió en manager de su hijo cuando estaba empezando su carrera en la música y la actuación. Al poco tiempo, Sergio Mayer Mori lo rechazó y recordó las razones por las que ya no vivía con su padre. Por eso me fui en casa de mi padre, por eso vivo como vivo, la verdad. Sergio Mayer tuvo que aceptar la decisión de su hijo, aunque no estuvo muy de acuerdo por las razones que lo hizo. No le gusta la disciplina, él es muy alma libre. La realidad es que Sergio Mayer sí ha confesado que es muy disciplinado y quisiera que sus hijos fueran como él. Incluso sus hijas menores han confesado como es con ellas. Por otro lado, Sergio Mayer Mori continuó teniendo el cariño de su padre. E incluso lo apoyó en todo momento cuando comenzó la polémica porque se convertiría en papá a los 17 años. Sergio fue quien estuvo a su lado cuando confirmaron la noticia ante los medios. No obstante, el hijo del actor enfrentó otra polémica cuando se reportó que no estaba cumpliendo su labor como padre de Mila, la hija que tuvo con Natalia Sutil, pues la modelo alegaba que no recibe manutención por parte de él. Ha sido fuerte pero ha sido también hermoso. Mila pesa mucho más que todo lo demás, que está pesado, muy pesado. Sergio Mayer ha declarado que no se mete en la paternidad de su hijo, pero sí ha sido muy difícil para él no tenerlo tan cerca en su vida como lo están sus dos hijas menores, que tuvo con Isabela Camil. Como cualquier padre, desea que cuando ya no esté, sus hijos sean muy cercanos y que convivan siempre. Sabes lo importante que eres en mi vida y lo importante que eres para tus hermanitas. Y si en determinado momento no te sientes a gusto viéndome a mí, no dejes de ver a tus hermanitas.